Hola que tal amigos en esta ocasión les voy a contar mi experiencia con el banco Bancaol Tramitarlas es super sencillo, todo se hace mediante internet Solamente ingresas a Bancaol, la pides y tienes que realizar un depósito En caso de que quieras la tarjeta Bancaol de Uber te van a cobrar 200 pesos Y si quieres la tarjeta de Bancaol normal, la blanca, te van a cobrar 500 pesos Sin embargo ese dinero irá a tu cuenta en su totalidad, no se te cobrará nada Simplemente es para realizar el trámite y para que te envíen la tarjeta Todo el proceso se hace mediante internet, ya que este es un banco en línea, un banco online Si amigos, ya sé que es muy difícil comprender que existe un banco que no tenga sucursales ¿Cuáles son las ventajas de que este banco no tenga sucursales? Es que todo lo vamos a realizar por internet Podemos contactarlos mediante una simple llamada o un simple mensaje Y la verdad es que su atención es muy buena Nada comparado a ir a un banco y estar esperando minutos a que te atiendan Y aún así muchos tendrán todavía la desconfianza de utilizar este banco Sin embargo este banco cumple también con las normas y tiene los certificados de seguridad que tienen todos los bancos Sin embargo es tu decisión si vas a tramitarla o no De todos modos yo te voy a explicar mi experiencia Entre las ventajas más destacables es que tenemos una tarjeta que podemos utilizar en muchos comercios electrónicos En internet, en Amazon, podemos utilizarlo para pagar servicios como Spotify, Netflix Hasta si quieres puedes pagar Blink con esa tarjeta Incluso puedes comprar en comercios físicos como Ahorrera, algunas otras tiendas como Comercial Mexicana Sin embargo existen tiendas o va a haber tiendas que no te acepten este tipo de tarjeta Como por ejemplo las tiendas Oriana Asistí a tres tiendas orianas y en ninguna me la aceptaron Sin embargo en otras tiendas sin problemas lo hicieron Y por las comisiones no te debes de preocupar tanto Ya que ellos no manejan tantas comisiones Por ejemplo no te exigen que tengas un saldo mínimo Tampoco te piden dinero por manejo de cuenta Ni te cobran por utilizar la banca en línea Incluso puedes realizar transferencias SPAY las veces que quieras sin ningún costo Y esa es una gran ventaja ya que muchos bancos actualmente te cobran arriba de 5 pesos Por cada transferencia que quieras realizar Si tú quieres una tarjeta que se pueda tramitar de manera sencilla Para verificar tu cuenta de Paypal Esta es la tarjeta correcta ya que te puede servir para verificar tu Paypal Sin embargo entre sus desventajas y a eso vamos Tenemos que si se puede verificar la cuenta Paypal con esta tarjeta Sin embargo no podrás retirar dinero de tu cuenta Paypal hacia tu tarjeta de Banca All Ahora que ya estamos iniciando las desventajas También tenemos como desventaja la banca en línea Que la banca en línea no me falla Tiene herramientas básicas Ese es el problema Al ser un banco totalmente en línea Me gustaría que ellos tuvieran herramientas más útiles Dentro de su banca en línea Así como en la aplicación móvil Que las dos sirven de una buena manera No tienen fallas Pero son muy básicas Ahora bien Si tú eres de las personas que va a ocupar esta tarjeta Para recibir su pago de nómina Vas a tener una cierta desventaja Y es que Banca All tiene algunos cajeros automáticos En los que podrás retirar tu dinero sin ninguna comisión Pero estos cajeros automáticos no los tienen en todas las ciudades Entonces podrás utilizar los cajeros automáticos de otros bancos Pero estos te van a cobrar comisión Si eres de los que retira pocas veces al mes No vas a tener problema Puesto a que Banca All te va a regresar el dinero que te cobren O la comisión que te cobren por retirar Pero solamente te permiten hacer eso dos veces al mes Si tú eres de los que retira cada semana Pues vas a tener que pagar una comisión por retiro Aunque puedes ser inteligente Y optar por otras formas de retirar Como por ejemplo si tienes otra cuenta bancaria Puedes retirar el dinero que tengas en tu cuenta Banca All Mediante una transferencia de SPAY a otro banco Y poder retirar sin problemas O también puedes optar por retirar al momento que compres en algún supermercado ¿Cómo puedo ingresar dinero a mi cuenta Banca All? Existen tres formas de ingresar dinero a tu cuenta Banca All La primera es mediante una transferencia SPAY desde otro banco Sin embargo esto te va a generar un costo en el otro banco A no ser que el otro banco no te cobre la cierta comisión por la transferencia Pero la mayoría de los bancos la cobra La otra opción es ingresar el dinero a tu cuenta Mediante las practicajas o un depósito en bancos Bancomer Además podrás ingresar dinero a tu cuenta Dirigiéndote directamente a una sucursal de telégrafos Telecom Que estas sucursales ya he investigado un poco y casi siempre hay una en cada ciudad Por lo tanto puedes depositar ahí y ese dinero va a ir directamente a tu cuenta Mi experiencia con Banca All ha sido muy buena La verdad es que he necesitado ayuda algunas veces con soporte y me han respondido bien Tampoco es que tengan un excelente servicio de atención a clientes Mejor dicho es muy bueno pero no llega a ser excelente Sin embargo los beneficios que nos otorga la tarjeta de Uber o la tarjeta normal de Banca All O en general el banco es realmente bueno Y es mejor para las personas que quieren realizar compras en internet Y no tienen un medio como una tarjeta Si tienes más dudas ya tengo muchos más videos en donde te explico cómo tramitarla Te explico más aspectos sobre Banca All Incluso cómo verificar tu cuenta de Paypal con la tarjeta de Banca All ¡Suscríbete al canal!